Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. El lore continúa. Hay simbología oculta que se han mostrado en los últimos espectáculos en vivo en Latinoamérica, y que podrían significar algo importante. Primero lo primero. Las fechas de la minigira eran entre el 18 de marzo y el 1 de abril, partiendo con Argentina, siguiendo Chile, luego Paraguay, después Colombia, también Brasil y por último, México. A pesar de tener tan solo dos semanas para la preparación de todo, aún así integraron misterios de la historia de Dima. Recuerden que los espectáculos de vivo relatan también parte de este mundo. Y también que nada de esto ha acabado. Se espera que su fin sea en el siguiente álbum, que puede que salga este año, y que en cuanto a narrativa y lírica, podría ser igual o superior a Trench, porque sería el cierre de todo. Tyler en todos los conciertos hace uso de la pintura negra, en manos y cuello, lo cual representa sus inseguridades. Antes de venir a Latinoamérica, durante el IC Tour, tocaron Message Men, donde hacían una especie de ritual al pintarse las manos en vivo, lo cual es la marca de su visión ante los obispos y su secta. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto? Tyler desde el primer show en Argentina utilizó la pintura negra, pero por cada show que pasaba, más intenso era el color de la pintura. Acá unas fotos para que logren captarlo. Si se fijan bien, en los dos primeros espectáculos utilizó ropa blanca y manos y cuello pintados, siendo la del show de Chile ligeramente más intensa que en Argentina. Luego en Paraguay utilizó ropa negra, pero la pintura era mucho más tenue en manos, pero más densa en el cuello. En Colombia volvió a utilizar su ropa blanca, pero la pintura negra recorre más que el cuello, llegando a su pecho. En Brasil, esta pintura llega aún más abajo, tucando ya el corazón, y se le ve a Tyler llorar. Nada de esto sucedió en los shows de The Icey Tour en Estados Unidos. Esto no es sudor, por si se lo preguntaban, porque la cantidad de pintura no da para tanto, y las mangas no estarían manchadas tampoco. Esto lo grabo antes del show de México, así que hay que estar atentos al show del primero de abril y ver cómo se encuentra Tyler. Bajo mi parecer, esto puede significar una constante lucha en quién predominaría en lo que se viene, o una aceptación de derrota ante los obispos. Después de todo, es que la Nicey se mira desde el punto de vista de la aceptación, o incluso amor hacia los problemas, volviéndose más fuerte, pudiendo convivir con ello. Pero también estaría la represión de las mismas, para poder salir de allí, sabiendo que los obispos lo utilizan solamente por el beneficio de Dima. Tyler crea a partir de la destrucción de los obispos. Recordemos que en el video de The Outside, logra destruir o liberar una parte de sí mismo, pero con el control de algo mucho más grande. Puesto que cuando a Tyler le brillan los ojos de color amarillo en el video musical, es como si se convirtiera en alguien más, para sobreponerse ante él y ante la secta, para hacerse más grande que ellos en cuanto a poder. Pero cuando todo ese poder se desvanece, es como si no hubiese sucedido, y al menos en las cartas de Clancy, se interpreta como una especie de amnesia, ante ciertos episodios traumáticos, que bajo esta historia serían vencidas por una especie de telequinesis, por un ser superior a Tyler. Pero dentro de todo, él está dispuesto a tomar el control. Esta es otra razón por la cual es que N.I.C. fue tan colorido y llamativo en una ciudad tan gris como Dima. Tyler asumía lo que le estaba pasando, y sabía que lo único que le quedaba era ceder, para protegerse a sí mismo y a los banditos que siguen en su búsqueda. Tyler mencionó en una entrevista que el siguiente álbum volvería a ser oscuro, y que le daría una vuelta a la historia, y que quizá sea como una versión secundaria a Bloorface. Finalmente, creo que Tyler quiso transmitir de alguna u otra manera de que la esperanza y fe se perderían si el objetivo fuese eliminar los problemas, por siempre, en lugar de aprender a vivir con ellos. Cada vez nos acercamos más al siguiente álbum, el término de todo un universo. Esto es todo lo que tengo por ahora. Espero les haya gustado. Si es así, suscríbete, dale like y comenta. Sígueme en las redes sociales que aparecerán en la descripción, y nos estamos viendo pronto. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.